Bueno, pues entre los pequeños detalles que se pueden incluir para el tema del ahorro de combustible, ahora que hacemos más uso de los aire acondicionado, que la temperatura es más elevada, por ejemplo, con respecto al aire acondicionado es importante que la temperatura de funcionamiento del climatizador no sea muy alta. Por ejemplo, un pequeño gesto de bajar a temperaturas de 22-23 grados ahorraríamos bastante combustible. A día de hoy, que parece que los vehículos de combustible diésel están un poco vetados por las administraciones en temas de consumo de combustible, contaminación, otra de las técnicas que se suelen llevar a cabo en la conducción a diaria es utilizar el freno motor como freno. O sea, en lugar de sacrificar el freno del vehículo, que aumentaría el desgaste de las pastillas de freno, trabajando con un régimen de revoluciones de unas 1.500 o 2.000 revoluciones y usando el freno motor, ahorraríamos combustible, contaminaríamos menos, con lo cual la administración ya se quedaría más tranquila y al mismo tiempo estaríamos también contribuyendo a un ahorro de las pastillas de freno, se gastarían un poco menos. El tema de los neumáticos, que es una parte del vehículo bastante importante, ya no solo para permitir un buen agarre con la carretera, sino también a la hora del consumo de combustible, el revisar con frecuencia la presión de inflado nos ayudaría a tener un consumo de combustible más bajo, incluso a que los neumáticos pudiéramos prolongar la vida del neumático y poder hacer más kilómetros, con lo cual estamos haciendo un doble ahorro, ahorramos combustible y al mismo tiempo también estamos ahorrando en desgaste. Es súper importante también una buena distribución de la mercancía, sobre todo de la carga, ¿no? Si vamos a llevar maletas, si vamos a llevar mucho equipaje, pues sería conveniente hacer una buena distribución del peso para no sobrecargar la parte trasera del vehículo. Este pequeño mantenimiento que se puede llevar a cabo en cualquier taller o incluso de manera autodidacta, podríamos mirar o comprobar, no sé, si tenemos alguna bombilla estropeada o se ha fundido, si tenemos algún problema eléctrico. Es súper importante también controlar la temperatura al motor, comprobaríamos si tenemos agua en el vaso de expansión, si el nivel de aceite en el vehículo está en perfecto estado. Por lo que uno ve a diario, yo creo que la gran mayoría de conductores, al final uno termina conduciendo casi de memoria y por inercia, entonces no es que le ponga mucho interés a esta nueva forma o técnica de conducción. Igual que hemos comentado lo de la conducción eficiente, es una conducción con seguridad. Yo creo que estamos muy sometidos a mucha presión, la gente no echa mucha cuenta. Yo creo que la mayoría de los conductores no aplican ni técnicas de conducción, ni tienen un cuidado excesivo con su vehículo, al contrario, cuando se estropea el taller y al final eso también repercute en el bolsillo. Ahora que, por ejemplo, la gente utiliza bastante el vehículo para su desplazamiento, para mí una cosa básica y fundamental y que yo acabo, no por mi trabajo, sino porque me parece que es un poco más cómodo, sería, por ejemplo, cosas tan sencillas como escalonar un poco la salida o la llegada del viaje, por ejemplo, también la hora de salida, el día que vamos a salir. No creo que todo el mundo tenga que coincidir en el mismo horario en la carretera. Claro que si luego coincides con muchos conductores, pues habrá que echarle paciencia, no tener prisa, que uno va de vacaciones y si nos toca caravana, pues aguantarnos. El año que viene, pues programar el viaje en otra fecha o intentar hacer rutas alternativas que no coincidamos con muchos conductores en la carretera.